¿Qué onda raza? Pues hoy me tocó pasear a golear, él es golear. Y pues me tocó pasearle un ratillo, ya tenía rato que no lo sacaba. Vamos a ver si no se nos pone muy loco. Y si ve que le doy un rolecillo por la cuadra, no es cosa del otro mundo. Colonia común y corriente, donde todo el mundo vive. Pero bueno, para que conozcan un poquito del barrio donde vivo, la colonia es aquí en Apodaca, en Nuevo León. Y pues bueno, vamos a darle un rolecillo a la placita. Según yo saqué a pasear a golear, pero el pinche golear me sacó a pasear a mí. Pues está con madre la tarde, ya había hecho... Había estado fríesón y el clima está un poco loco. Pero está bonita la tarde. Está agradable. Uy, este pinche perro. Antes lo soltaba aquí y lo dejaba que corriera libre. Pero un día se puso... Se puso a corretear a unos señores que tenían un palo y los quería morder. Ya me andaba porque dije, no hombre, si los muerde me carga el payaso. Y desde entonces... No los mordió, gracias a Dios, pero desde entonces ya sale encadenado el güey. Le dan miedo a los palos cuando era cachorro. Una vez traía... Como que alguien le dio un palazo. Estaba en la casa y tenía una bola en la cabeza como que le dieron un palazo. Y desde entonces cuando ve gente que trae un palo se altera mucho. Pero bueno, es un poquito de las placitas. De aquí de la colonia donde vivo. Está chido porque te relajas, puedes acarapacear al perro. Puedes salir a caminar. Puedes salir a correr. Y pues los que no son de México, que no son de aquí cerca, pues para que vean. Como es nuestro país. Quieren un poquito de las áreas de recreo que hay. Ahí están las máquinas para hacer ejercicio. Ahí está todo el equipo. Como les digo, Goliat me sacó a pasear a mí. Hay veces cuando no me da hueva que... Por lo general siempre traigo hueva. Pero cuando no me da hueva me voy a estos aparatillos. Hacer algo de brazo. Hacer algo de espalda. Y doy unas vueltas ahí a la ciclopista. Pero eso no pasa muy seguido. Por eso estoy panzón. Porque como que la mañana tiene unos ganas de salir. Y dice, no, ve si, tengo ganas de salir a hacer ejercicio. Luego como que prende la tele y empieza a ver uno las noticias y... Y dice, no, ve, qué hueva. Y se queda uno acostado viendo la tele o te ponen a hacer otra cosa. Y ya se te olvida eso que decías. Voy a hacer ejercicio. Pues ya se te olvida. Y pues bueno, esto es algo de la placita que está por mi casa. Espero les haya gustado un poquito el rol. Este, por lo pronto, pues ya les voy a terminar el recorrido. Porque Goliat se puso muy loco. Goliat. Y pues se me está revelando mucho. Bueno, ahorita aquí hay unos perros que siempre se lo hacen de pan bimbo. Y se ponen a... A gruñirse y hacer un desmadre. Y se me pone... Muy loco el perro. Bueno, raza. Ahí los dejo. Después les subí otro video. Llego paseando aquí por el área por donde voy. Bueno, nos vemos en el próximo video, raza. Estén atentos al concurso que voy a hacer pronto. Me están pidiendo que lo haga a nivel nacional. Todavía no sé. Depende... Depende de qué tanta gente me lo pida. A lo mejor lo hago a nivel nacional y puedo mandar el regalo por paquetería. Pero pues pronto recuerden, si les gustan los videos, compartirlos en sus redes sociales. Y pues bueno, raza. Ahí nos vemos.